El gobierno autónomo municipal de Oruro hizo el reconocimiento a estudiantes que participaron en el torneo de Robo Matrix Bolivia 2023, donde obtuvieron el tercer lugar. En el año 2019 hubieron más de 53 millones de hectáreas quemadas, que fue de los años en el que más registro de focos de calor hubieron. Más de 73 mil millones de animales murieron y más de 50 personas intentando sofocar los incendios. Entre ellos hubieron padres de familia, bomberos, hermanos, proveedores de familias enteras, los cuales sostenían de alguna u otra manera a su familia. Y de esa manera se nos ocurrió crear al tanque Sumaghi 19. Este prototipo, Sumaghi 19, que lo que sería es reemplazar a los bomberos que van a sacrificarse, a arriesgar sus vidas para los incendios. Y este Sumaghi, por lo que es apagar los incendios, salvar vidas sin necesidad de que alguno esté arriesgando su vida. Motivar el trabajo de estos alumnos, incurrir directamente al tema de programación, manejar la parte electrónica. Está al alcance bajar estos prototipos, pero aplicarlo de manera propositiva, aplicarlo directamente con un fin social, me parece excelente. Es por eso que el gobierno autónomo municipal de Ororo va a continuar haciendo estos reconocimientos en beneficio y motivarlos a que continúen directamente elaborando estos proyectos. Porque refleja uno el conocimiento y el sacrificio que hacen como estudiantes. Por haber obtenido la medalla de bronce en el área de robótica en la competencia Robomatrix Bolivia 2023. El concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles de ciencia y tecnología organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y la Universidad Católica Boliviana. Con la medalla que ganaron clasificaron al torneo de Robomatrix 2023 que se realizará en Chile el 7 y 8 de septiembre.